Salamanca 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 Bueno, realmente es impresionante Salamanca yo cada vez me quedo más fascinado estuve aquí estudiando 7 años trabajando también y es que es una maravilla en el claustro de Fonseca triste y sola se queda la universidad triste se queda Fonseca vamos a hablar un poquito con Carlos de un tema en el que está trabajando el pluralismo, la discontinuidad y una parte en la cual Bueno insistió bastante en su última etapa el tema de la discontinuidad en concreto a propósito de eso las discontinuidades son visibles en nuestro mundo, mucha gente no se entera pero habría que acudir simplemente a vida-muerte de un individuo yo creo que es la discontinuidad que a veces lo habla con un guy en tiempos en León y creo que ese tema no se cae sin embargo la continuidad parece que se mantiene a través de otras esencias ¿cómo ves el estado de la cuestión? ¿qué estás trabajando en ese particular? Pues básicamente lo que estoy últimamente intentando trabajar un poco es profundizar en esa redefinición del materialismo filosófico a la escala ontológica que hizo Bueno en los últimos años insistiendo mucho en que lo distintivo del materialismo filosófico era la pluralidad las partes este a partes pero también la simpioque entendida como discontinuidad es decir, con que no todo está relacionado con todo sino sólo algo con algo esas discontinuidades ¿no? y me interesa porque es un tema que en su momento ya han tocado pues por ejemplo Ñigo Ngay también Javier Pérez Jara relacionar ese tipo de de definición del materialismo con lo que otros filósofos sobre todo de la órbita más analítica han trabajado también ¿no? y hacer pues esos paralelismos coordinaciones y ver las diferencias y bueno pues en las cosas en las que estoy básicamente es en ver como ese pluralismo pues muchos filósofos analíticos por ejemplo Stanford Chang lo admiten a un nivel no seológico es decir como que efectivamente a día de hoy hay varias ciencias una pluralidad de ciencias pero que son irreductivos entre sí y eso serían las discontinuidades sin embargo es curioso y esto es lo que es distintivo del materialismo filosófico que no ven que ese pluralismo tiene su proyección en la ontología es decir que no solamente un pluralismo no seológico en el sentido de decir a día de hoy hay discontinuidades pero en el futuro por ejemplo seremos capaces de dar una ciencia unificada sino que son discontinuidades constitutivas del mundo del mundo antrópico M sub I en el que nos encontramos un mundo donde una discontinuidad ya muy importante son las entre los géneros de materialidad M1, M2 y M3 o luego la discontinuidad que hay entre MI el mundo antrópico en el que estamos y M como idea límite bien pues sin embargo hay autores hay autores que este tipo de discontinuidades sí que han dado el paso en la órbita anglosajona de verlas también a un nivel ontológico siempre se pueden hacer ya digo coordinaciones con el materialismo filosófico pero a uno le queda siempre el rebusto de que no acaban de rasgar suficientemente lo que tiene que ver con la ontología no dan ese paso como si tuvieran miedo de comerciar con la ontología como si fuese casi algo ilegal que se yo como si comerciar con la ontología para un filósofo anglosajón fuese casi como que se yo como coger una piedra de hashish que diría es cuotado bien pues entonces hay algunos autores como por ejemplo Ian Hacking en algunas obras Galison y algunos otros que sí que John Dupuy que sí que han dado ese paso de ver que el pluralismo no seológico tiene detrás un pluralismo ontológico cuando digo pluralismo quiero decir un pluralismo con discontinuidades lo interesante y esto es la que me parece que que yo intenta es lo que más voy a intentar enfocar con más más énfasis y aquí es lo que estoy trabajando pero esto es un trabajo que tardará en salir pues es como mientras que estos autores esto es atención no interesante mientras que estos autores pareciera como que el pluralismo no seológico es consecuencia del pluralismo ontológico no son capaces de ver la dialéctica que hay entre ontología y no seología o dicho de otra manera el hiperrealismo es decir que nosotros defendemos que hay un pluralismo con discontinuidades a una escala ontológica porque lo hay a la escala no seológica sin perjuicio de que luego vuelva a haber un regreso entre ambas partes o dicho de otra manera que es lo que yo intentaré afinar que el pluralismo y las discontinuidades que se dan ontológicamente en el materialismo filosófico vienen también recortadas por la tesis fundamental de la teoría del cierre categorial que es el hiperrealismo ese es hiperrealismo en el cual el ego trascendental va construyendo una serie de categorías sobre el mundo las que van recortando el propio mundo de una forma plural y discontinua y bueno pues eso es un poquito lo que estamos ahí trabajando vale tendremos que seguir con estas disquisiciones porque yo veo ahí un problemilla pero no un problema irresoluble sino un problema que hay que resolver es decir la discontinuidad que tú acabas de comentar de los tres géneros de materialidad el primo, segundo y tercero genérico porque hay veces que parece que hay saltos brutales discontinuidad luego si se mantienen ciertos ciertos hilos en partes como puede ser un problema de salud física que repercute en la salud llamémosle M2 y si hay una interrelación es decir que esas conexiones a veces si se dan en unos géneros que parecen totalmente deslavazados pero que en partes si hay cierta conexión y ahí si que hay un tema para seguir en ello de hecho la simproque la simproque pero incluso en cosas que hay cosas que tienen relación y otras no es la simproque claro pero que luego hay que redefinir porque surgen problemas en el mundo muy interesantes a la hora de cuestionar de hecho en medicina en filosofía en psicología hay que recordar que bueno en el egote ascendental como uno de los problemas abiertos uno de los puntos de fuga del materialismo filosófico sube allá el problema de la conexión de los géneros que ese es un problema que está abierto y que es prácticamente irresolubo y que a lo mejor incluso cuando respeta ese problema pues uno acaba teniendo que decir algo así como ignoramos ignoraríamos sí pese a la pretensión de querer configurar yo creo el materialismo filosófico como un dogma está muy abierto al pirronismo en lo que hemos muchas veces hablado de hecho pues hay personas que se acercan a lo mejor desde una perspectiva más analítica al materialismo filosófico leen los ensayos materialistas y ven esas fórmulas de lógica e intentan como si dijéramos racionalizar casi como si fuera un sistema de lógica de primero, de segundo como si fuera estuvieran haciendo filosofía analítica los postulados del materialismo filosófico y dicen pero es que entonces si M es M1 unión M2 entonces esto sin embargo aquí se deduce una contradicción lógica y tal y no se dan cuenta de que esos son métodos de expresión que usa bueno para evitar cualquier tipo de connotación metafísica igual que habla de M1 M2 y M3 para evitar cualquier tipo de adherencia metafísica de la tradición pero que el propio materialismo filosófico reconoce pues esos puntos de fuga esos borrones que hay en el mapa de tinta ¿Qué te parece una vez cuando yo estoy leyendo a Nietzsche un autor aparentemente tan antisistemático que luego tiene una cierta sistema y a veces se está llamando a un guasa y diciendo joder, qué parecido tienen estos dos filósofos bueno y Nietzsche y todos los grandes filósofos cuando por ejemplo dice vida estudiando la vida Nietzsche y habla de la gramática del lenguaje cuando queremos atrapar con nuestros conceptos el mundo la vida en este caso y Nietzsche dice o la gramática esa vieja hembra engañadora es decir es como una cosa es como individuos y en unas tradiciones institucionales de intentar ejercer una operación sobre el mundo intentar tener una taxonomía una clasificación pero sabiendo que son mapamundis y el mundo la vida en este caso de Nietzsche es mucho más abierto y esa es la humildad racionalista de los filósofos es decir evidentemente la vida siempre nos desborda y en ese sentido estaría bien ir acabando si te parece a no ser que quieras hacer alguna pero muy chulo es Salamanca francamente aquí se puede estar de estudiante toda la vida el estudiante de Salamanca una buena obra pues nada buenos días mayo 5 de mayo domingo 2019 y yo me iré que dice Juan Ramón se quedaron unos pájaros cantando la puesta esa del bolso blanco también me impresiona un poco un poco mucho gratuito todo 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 todo